Gracias a nuestro Señor Jesucristo por cada uno de ustedes, por el evento de ayer, por la bendición de Radio Virgen de Guadalupe, las estaciones, y también por todos los que asistieron en el día de hoy a las indulgencias a la Santa Misa, en San Antonio, en San Paolo, y también por cada uno de ustedes, por la familia de Gloria Coronado, Rocío, Camacho, Adriana Torres, su esposo Héctor Torres, Alma Samarrón, Teresito Olvera, Araceli Ramos, Señor Bernardo Camacho, por Betty, por Christopher, por César, por Carmen, por Charlie, por el Señor Alejandro, por Chaito, por el Señor José Muñoz, por el Señor Alex y su familia, sus hijos, sus padres, por la Señora N. Delia, por iPhone, Gabi Miranda, María Fernández, por Lali Sánchez, que llegues con bien, Lali, por la Señora Elenita, por su esposo Alejandro, por Lourdes Morales, por su esposo, por María Sosa, Maura Cárdenas, por Mireira, por Olgo Olivares, por el cumpleaños de su hijo Luis, que Dios le multiplique, lo llene de bendiciones, y así como ella dijo que hoy, la Santísima Madre le dice abrazo a este hijo Amado de Olgo Olivares, por Pati Morales, por Prudencia, por Rosalba, por el Señor Víctor, por Sonia, y por cada uno, y por todas las familias de los 365 días. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, por este bendito día que nos has regalado. Abre nuestra mente, nuestro corazón, y nuestros oídos. Que este rezo que te vamos a ofrecer sea como un incienso que llegue ante tu trono, nuestro Señor. Ven, oh Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven, darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador, lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Tú eres descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en los llantos. Penetra con tu luz santa, en los más íntimos del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina, no hay nada en el hombre, nada sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas, suaviza nuestra dureza. Elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos, concede a tus fieles que confíen en ti tus siete sagrados dones. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas y darnos tu eterna alegría. Amén. También le pedimos a la Santísima Virgen María que nos acompañe en este momento de oración que nos cubra con ese bendito manto, con ese bendito manto que abrazó, cubrió, protegió a nuestro Señor Jesucristo. Oh María, préstame madre tus ojos para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame madre tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame madre tu lengua para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y santidad. Préstame madre tus brazos para poder trabajar, que así rendiré el trabajo una y mil veces más. Préstame madre tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto al cielo de llegar. Préstame madre tu hijo para poderlo llamar, si tú me das a Jesús, que más puedo desear y esa será mi dicha por toda la eternidad. Amén. Y hoy especialmente que vamos a meditar de San José, le pedimos a San José que nos acompañe en este momento. San José, esposo de María, padre virginal de Jesús y mi padre espiritual, me consagro enteramente a ti, abrazo amorosamente tu paternidad y me refugio bajo tu sagrado manto paternal. Ayúdame hoy a rezar y ser virtuoso, instruyeme en la sabiduría de los santos, protégeme de los engaños del enemigo, ayúdame a no pecar y si hoy espirara mi último aliento, quédate a mi lado y llévame al cielo con Jesús María. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar la reflexión de Santa Faustina. Reflexión diaria. Tres de abril. Santa Faustina escribe. Hay momentos en la vida cuando el alma encuentra alivio solamente en una profunda plegaria. Ojalá las almas puedan perseverar en la oración en aquellos momentos. Esto es muy importante. Diario 860. Amén. Que el Señor nos ayude así a perseverar en oración en todo momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esperaste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. O fuente de vida insondable misericordia divina, abarque el mundo entero y derrámate sobre nosotros. O sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Aponcio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. 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 de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Amén. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, como nuestro Señor Jesucristo. Quizás no ha entrado, Leto. No, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. 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 pasión ten misericordia en nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia en nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia en nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia en nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia en nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Padre eterno te ofrezco al cuerpo la sangre el alma y la dignidad de tu amadísimo Dios como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios Santo fuerte, santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Amén. 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 Un poquito leve para que el señor Alex nos comparta sobre estos sueños. Dice San José dormido en el Salmo 127 versículo 2 dice es inútil que ustedes madruguen. Es inútil que velen hasta muy tarde y se desvivan por ganar el pan. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Dios ama el sueño. Él lo hizo. Tu padre celestial te diseñó para que aproximadamente una tercera parte de tu vida la pases durmiendo. Él mismo descansó después de haber creado en los cielos y la tierra. En Génesis 2 versículo de 2 al 3 es donde nos dice que el señor él dice. En el día séptimo Dios tuvo terminado su trabajo y descansó en ese día de todo lo que había hecho. Bendijo, bendijo, bendijo Dios el séptimo día y lo hizo santo porque ese día descansó de sus trabajos después de toda esta creación que había hecho. Aquí viene la continuación después de creados el cielo y la tierra. Aquí nos dice que el séptimo día el señor descansó. También dice, Dios es padre, Dios es padre, se deleita en sus hijos cuando están dormidos. Dios se comunica con sus hijos cuando están dormidos. Es un hecho bíblico en la vida y misión de San José. Dios eligió hablarle mientras dormía en cuatro ocasiones a través de un ángel. Dios le dio a San José mensajes muy importantes en sus sueños. En el sueño de San José es tan importante y poderoso que Satanás le tiene miedo. Amén. Estamos listos, señor Alex, para escuchar esos cuatro sueños que el señor le reveló a través de su ángel a San José. Señor Alex, creo que no se escucha. A ver, intentemos otra vez. Se está cortando. Déjenme moverme entonces. Ya ves que no estoy en mi casa. Ahí se escucha mejor. Ya se escuchó mejor. Espérenme, espérenme. A ver cómo me acomodo donde se escuche mejor. A ver, ¿alguien me escucha mejor? ¿Escúchanle aquí? Sí, sí, ya se escucha mejor. Se vuelve a cortar, señor Alex. Me escucha mejor. Se está cortando mucho la voz. A ver, comience otra vez. A ver si ya. Primero, San José, ayúdenle a señor Alex. Sí, poderosísimo San José. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Ah, ok. Déjenme acomodarme aquí afuera porque ando ya hoy ando afuera. Ok, les decía que en la Biblia aparecen dos personajes que habla de los de sueños. Bueno, aparecen más personajes de sueños, pero los más citados son dos que se llaman, también se llaman José. Uno aparece en el Antiguo Testamento y San José, que es el esposo de María, que aparece en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era José el hijo de Jacob. Curiosamente, también a San José en el Evangelio de San Mateo, que San Lucas habla de otro padre de San José. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, San Mateo también habla que San José era hijo, el papá de San José también se llamaba Jacob. José, el soñador, él interpretaba los sueños. En el Antiguo Testamento, él interpretaba los sueños. El Dios era muy querido por Dios, que le dio ese don de interpretar los sueños. Entonces, San José, este es José, es el que llega a Egipto. La similitud que va llevando con San José, porque San José también llega a Egipto. Entonces, José llega a Egipto e interpreta los sueños del del faraón y se vuelve la mano derecha del del faraón. Entonces, San José es la mano derecha de Dios. Así es como lo miran unos escritores, que San José es la mano derecha de Dios y José, el soñador, es la mano derecha del faraón de Egipto. Entonces, José, en el Antiguo Testamento, interpreta sueños. Ese es un don del Espíritu Santo, pero San José recibe las indicaciones por sueño. Dios le habla a San José por sueños. Entonces, a esto se le llama lo que San José hace, se le llama los frutos del Espíritu Santo. José, el soñador, recibe el don para interpretar. Ese es un don. Hay personas que tienen ese don. Hay personas que tienen ese don de interpretar los sueños. A veces uno sueña algo y dice, fíjate que soñé esto y esto. Y dice, oh, es que sucede esto y esto y esto. O sea, está interpretando los sueños. Ese es un don del Espíritu Santo. Ese es un don que recibimos, que recibimos algunas personas para interpretar los sueños. Pero San José, lo que pasa con San José es, lo que hace San José son los frutos. Son frutos del Espíritu Santo. Dice la palabra, dice en el libro sagrado, por tus frutos seréis conocidos. O sea, lo importante son los frutos. Dones, podemos pedir dones y podemos recibir dones. Hay diferentes dones. Está el don de la lengua. Está el don de la evangelización, de la predicación. Está el don de interpretación. Pero los frutos son, es lo que nosotros damos. Los dones son, es lo que recibimos. Es lo que el Espíritu Santo nos da. Pero los frutos, nosotros somos los encargados de dar frutos a esos dones. De darles frutos a los dones que Dios nos regala. Porque los dones son regalados. Por su parte, por lo general, por eso dicen que los dones no se pueden cobrar. Los dones no es, 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 es mal visto que se cobre un, o los don, o un don que uno hace. Como por ejemplo, la predicación, ese es un don. La evangelización es otro don que no se pueden cobrar. O sea, tienen que, ese don Dios nos lo da para que nosotros lo demos y hagamos los frutos que espera nuestro Señor. Entonces, los sueños en la vida de San José, la vida de San José, en la vida de San José fue una, una aventura. Por algunas interpretaciones de los sueños, cuando un ángel le informa acerca del embarazo de María y le indica la misión que va a tener San José de proteger a mamita María, de proteger al niño, de guiarlos. Entonces, esa es, esa es una aventura que San José la, la toma. Vamos a ver el primer, el primer sueño que tiene, que tiene San José. el primer sueño que tiene San José lo encontramos en Mateo acuérdense los únicos evangelios que nos hablan de San José es San Mateo y San Lucas son los únicos evangelios que nos hablan de San José entonces encontramos el primer sueño lo encontramos en Mateo capítulo uno versículo diecinueve en el primer sueño el ángel le ayuda a San José a resolver un dilema San José era tan caballeroso vamos a ver vamos a leer ese ese sueño el primer sueño de San José dice San Mateo capítulo uno versículo diecinueve su marido José como era justo y no quería ponerla en evidencia resolvió repudiarla en secreto así lo tenía planeado cuando el ángel del señor se le apareció en sueños y le dijo José hijo de David no temas tomar contigo a María tu mujer porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo esto es el primer sueño que tiene San José dicen unos unos autores o unos unos maestros o unos doctores del estudio de la Biblia que dicen que lo que a José porque si te hablan en sueños y no entiendes lo que te están diciendo dicen que a José lo que lo hizo reflexionar lo que lo hizo aceptar lo que el ángel estaba hablando es cuando el ángel le dice José hijo de David dicen que esa palabra o descendencia de David que que es lo mismo dicen que esa palabra fue que a José lo hizo reflexionar cuando le dicen descendencia o hijo de David porque en Isaías está donde dice que la que lo que el Mesías iba iba a venir de la descendencia de David entonces esa palabra es que dicen los 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 que estudian la palabra dicen que esa palabra fue la que a San José lo detuvo pero si miramos algo en el primer sueño San José estaba angustiado por el embarazo incomprensible de María porque imagínense que llegue que llegue alguien que está comprometida que llegue alguien que esté comprometido conmigo digamos que yo estoy soltero llega alguien se compromete conmigo dice ya está ya estamos haciendo los arreglos de la boda ya estamos listos para 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 casarnos ya está la fecha ya está todo pero llega alguien y me dice oye estoy embarazada o sea uno como humano luego luego viene el pensamiento dice bueno cómo que estás embarazada si yo no yo no has tenido ya no hemos tenido relaciones cómo vas a estar tu embarazada entonces el lo caballeroso que es San José porque me imagino que María San José fue 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 avisado o fue o María fue y le dijo a San José lo que estaba sucediendo me imagino que María le dijo sabes que se me apareció un ángel me dijo que 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 iba a tener un hijo y que iba a ser obra del Espíritu Santo humanamente eso no cabe en la cabeza humanamente eso no cabe en nuestro pensamiento entonces qué es lo que hace San José San José caballerosamente con esa angustia con esa duda que tenía caballerosamente decide apartarse de María caballerosamente decide en silencio pero no va a decirle a su vecino no va a decirle a sus parientes no va a decirle a sus primos porque es lo primero que nosotros hacemos lamentablemente como humanos luego luego vamos necesito que alguien me escuche necesito que alguien me porque traigo esta angustia necesito sacar esto porque que necesito y pero qué es lo que estamos haciendo ahí lo que estamos haciendo es defanando o despreciando o dejando mal a la mujer dejando mal a esa a esa mujer que a esa mujer que a la que amamos si vamos a casarnos con ella la amamos entonces eso no ya no es amor porque ya estamos ya la estamos criticando con los parientes ya la estamos o sea San José no es así San José prefiere mejor en silencio apartarse de de María por el amor porque San José estaba enamorado de María qué edad tenía María para entonces dicen que tenía de entre de 12 a 14 años cuando le sucede eso estamos hablando en el tiempo de en el tiempo antiguo que no es igual como el tiempo de hoy dicen que tenía como de de 12 a 14 años la la edad de María y dicen eh algunos actores que José tenía entre 18 a 24 años más o menos le ponen a San José que tenía entonces qué es lo que hace San José se va se lo deja dice no quería denunciarla públicamente pero decidió romper su compromiso en secreto lo que San José estaba haciendo era rompiendo ese compromiso que tenía con mamita María pero con con mucho amor él con ese dolor porque ya hablamos de los dolores se acuerdan de los dolores que pasó que pasó San José es me imagino que ese fue un gran dolor para para San José cuando escucha ese ese esa es lo que María le 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 avisa lo que porque estoy seguro de que no fue por otra boca que se enteró San José estoy seguro que María lo primero que hizo fue ir con San José y decirle San José me acaba de 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 aparecerse un ángel y me dijo que 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 yo que yo voy a quedar embarazada de de del Salvador del Mesías me imagino que que eso hizo hizo mamita María por eso decide San José eso dice en el bueno y ahí dice no temas aceptar a María tu mujer porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús o sea ahí es donde San José está acepta el compromiso cuando el ángel le dice le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados San José está aceptando una gran responsabilidad y y si y si nos damos cuenta el el libro sagrado no dice y José aceptó como como no respondió como responde mamita María hágase en mí tu voluntad San José no responde nada pero hace la acción San José es de acción San José no es de palabras el San José es de acción la respuesta de San José fue inmediata dice cuando cuando José despertó del sueño hizo lo que lo que el ángel del Señor le había mandado esas palabras están en Mateo capítulo 1 versículo 24 con la obediencia superó su drama y salvó a María o sea con San José obedece obedece al Señor en el en lo que le está pidiendo en sus sueños vamos al segundo sueño en el segundo sueño el ángel le pide salvar la vida de Jesús yo creo que de este se han de acordar cuando hablamos de los siete dolores porque este es otro dolor de de San José vamos a ver Mateo eso está en en Mateo San Mateo en el Evangelio San Mateo capítulo 2 versículo 13 al 15 le dice levántate toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto quédate allí hasta que te diga porque Herodes va a buscar al niño para matarlo otra vez le habla el señor por medio del ángel otra vez le habla el señor en los sueños otra vez manda el señor un ángel para que para que para advertirle a San José que el niño tiene está en peligro dice el versículo 14 José no dudó en obedecer no se detuvo a pensar en las dificultades que podían encontrar se levantó dice el versículo 14 se levantó tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto donde estuvo hasta la muerte de Herodes imagínense el ángel le habla a San José levántate toma contigo al niño levántate o sea le está diciendo ahorita quiero que te levantes ahorita quiero que que agarres al niño y el libro sagrado dice que era de noche a veces a nosotros nos hablan también bueno a mí a mí me han dicho sabes que hazme esto ahorita ah no ahorita no ahorita está muy caliente no ahorita el sol está muy fuerte no ahorita no está muy frío no hombre cómo quieres que haga eso si está oscuro o sea es de noche ponemos peros bueno yo eso yo que siempre pongo peros como humanamente siempre tenemos esos peros mientras que San José no tuvo esos peros San José dice el libro sagrado era de noche se levantó tomó a María y al niño y se fue a Egipto o sea inmediato yo obedezco yo hago las cosas inmediatamente eso es lo que quiere el Señor el Señor si nos ponemos a si si aceptamos o si o si aceptamos la voluntad de Dios tiene que ser la acción tiene que ser de inmediato tiene que ser ok sí Señor no o Señor pero por qué me mandas a esto o Señor pero por qué me vas a mandar a anunciar ahorita las la la lo de San José porque Señor me vas a me vas a poner a trabajar ahorita si mira estoy joven todavía todavía me faltan años para disfrutar oh Señor pero por qué San José nos dijo oh Señor pero mira aquí ya tengo mi taller aquí tengo mi trabajo donde donde puedo alimentar a tu hijo Señor porque me vas a mandar ahorita para allá mejor manda tú un ejército podría haber dicho eso mejor manda un ejército de ángeles y mata a este que quiere matar a tu hijo pero aquí estoy cómodo aquí puedo tener bien a tu hijo pero no San José se levantó agarró a María y al niño y se fue a Egipto miramos el tercer sueño vamos a verlo más rápido porque ya el tiempo se nos está acabando dice el tercer sueño el ángel le pide de vuelta que vuelva a Israel en un tercer sueño el mensajero divino que es el ángel después de haberle informado que el que los que intentaban matar al niño había muerto le ordenó que se levantara que tomase consigo el al niño y a su madre y que volvieran a la tierra de Israel el tercer sueño lo encontramos en Mateo capítulo 2 versículo del 19 al 21 San José una vez más obedeció sin vacilar se levantó tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel otra vez la obediencia de San José otra vez el ángel le dice levántate siempre lo anda levantando levántate siempre y siempre San José toma también al niño y a María y hace y hace lo que el ángel le pide sin dudar siempre confiado que el Señor andaba con él siempre confiado que él tenía que proteger a la sagrada familia siempre con ese con 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 esa responsabilidad que tenía pasamos al cuarto sueño dice el ángel le advirtió que vaya a la región de Galilea ya iban para Israel iban con miedo y en el cuarto sueño viene otra vez el aviso sin embargo durante el viaje de regreso al enterarse de que Arcaleo reinaba Arcelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes tuvo miedo de ir ahí y avisado en sueño y es la cuarta vez que sucedió en sueños voy a marcar este 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 esta línea y avisado en sueños y es la cuarta vez que sucedió se retiró a la región de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret el cuarto sueño lo encontramos en el en el evangelio de San Marcos de San Mateo perdón en el evangelio de San Mateo capítulo 2 versículo del 22 al 23 estaban hablando de la imagen del Papa San Francisco dice de que esa es la imagen del la imagen más querida del Papa San Francisco es San José dormido porque dice que está durmiendo confiado cuando recibe los mensajes más importantes de parte de Dios San José duerme me imagino que él dormía tan en paz porque si uno no duerme en paz no recibe esos no recibe esos esos mensajes de Dios nosotros tenemos que dormir en paz tenemos que dormir confiados que el Señor es el que va nos va a proteger en nuestro sueño si nosotros no dormimos en paz no vamos a escuchar la voz de Dios si nosotros tenemos que estar en paz para que Dios entre en nuestro sueño en nuestro corazón si estamos con angustias si estamos con con pesares si agarramos los los problemas del mundo no vamos a estar en paz tenemos que si queremos escuchar la voz del Señor tenemos que ir claro siempre pero siempre es ahorita te contesto Teresita siempre es siempre es importante entregarnos a Dios siempre es importante decir o sea tener esa confianza de que Dios está con con nosotros que Dios está en que Dios nos está cuidando o sea tenemos que tener esa paz que tenía San José caminar aunque nosotros miremos el problema enfrente pero si Dios nos dice ahí camina tenemos que caminar seguros tenemos que caminar con fe que Dios va a ir con nosotros Teresita no sé si dije San Francisco perdón pero también tenemos que ver al Santo Padre el Papa lo tenemos que ver como santo a los sacerdotes dice la palabra que los sacerdotes para nosotros tienen que ser santos aunque no sabemos si lo son pero para nosotros nosotros los tenemos que ver como santos porque porque son ungidos por el Espíritu Santo cuando nosotros no sé si todavía lo hacen lo hacen algunas personas pero antes se le tenía un respeto a los sacerdotes se le besaba la mano no era de Francisco era el Papa Francisco que él menciona estaba hablando hace ratito Rocío de que él menciona que tiene en su en su cama al lado de su cama tiene al a San José dormido y le pone sus papelitos debajo cuando él necesita algo lo escribe en un papel y se lo pone debajo al a San José dormido pero eso el Papa Francisco lo toma de Santa Teresa Santa Teresa de del niño Jesús creo que es aquí lo tenía lo toma porque ella es la que hace de primero ese ese esa acción de las Josefinas la fundadora de las Josefinas hace esa acción y parece no sé si todavía lo hacen las Josefinas pero ellos Santa Teresa ponía lo que necesitaba y se lo ponía debajo o las peticiones las peticiones que hacían que le hacían a ellas ella lo escribía en un papel y se lo ponía a San José dormido porque todavía por eso les dije voy a subrayar esto donde dice ya para los últimos me tenía mucho más que hablarles de San José dormido pero ya se me fue el tiempo dicen que San José las sagradas escrituras hablan de cuatro sueños pero de seguro a San José le siguió Dios hablándoles en sueños de seguro que San José siguió recibiendo indicaciones por Dios por medio de sueños y todavía dicen todavía se cree que pues por sueños los por los sueños de San José podemos recibir ese esas gracias pedirles esas gracias a San José para que Dios por medio de sueños nos nos lo cumplan dice el poder ampliasísimo de confianza del faraón es lo último que les quería hablar el poder que confirió al faraón a José en Egipto no fue sino una sombra del poder dado a San José ante quien parece que se complace el Señor en José ante quien parece que se complace el Señor en enviar a los que le piden las gracias quien le pide gracias y a quien como lo dice la iglesia ha constituido el Señor de su casa príncipe de todas sus posiciones y árbitro dispensador de todos sus tesoros o sea lo que lo que José en el Antiguo Testamento recibió el poder de darle de comer a todo el pueblo de Egipto y a los vecinos y a todo el que quisiera que se estaba muriendo de hambre José tenía el poder en el Antiguo Testamento de darles de comer a ellos entonces ahora San José tiene ese poder en el cielo de darnos esas gracias de ayudarnos en este acá Santa Teresa dice es la versión de Santa Teresa dice que haga la prueba quien no me crea y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y serlo y hacerlo devoto o sea el San José no se va a quedar sin nada San José te va a cumplir lo que tú le pidas y tiene y tiene esa ese apoyo de Dios así como el faraón le dio el apoyo a José en el Antiguo Testamento San José tiene el mismo apoyo con Dios eso es lo que les quería hablar de los cuatro sueños es hermoso seguir meditando estos sueños seguir meditando de San José ya que este patriarca este patrono de la iglesia este patrono de las familias este patrono de de todos nosotros no no se queda sin nada así que gracias y tenía una oración pero tal vez ya ya al final se las comparto porque el tiempo se me fue sí muchísimas gracias señor Alex y muy bonito lo que nos compartió de estos sueños ojalá los puedan meditar ahorita les comparto a las citas para que de la Biblia para que lo sigan reflexionando meditando y que lo que el señor les está indicando porque descansar en esos sueños como decía Dios se comunicaba con San José por medio de los sueños también se estaba compartiendo que ese San José dormido se pone la intención debajo de San José y hay una oración especial donde dice oh San José eres un hombre altamente favorecido por el Altísimo el ángel del señor se te apareció en sueños mientras dormías para prevenirte y guiarte mientras cuidabas a la sagrada familia eras a un tiempo silencioso y fuerte un protetor leal y valiente querido San José ya que descansas en el señor confiando de tu absoluto poder bondad mírame te pido que pongas mi necesidad en tu corazón sueña con ella y preséntela preséntela a tu hijo ayúdame oh buen San José a escuchar la voz de Dios ayúdame a levantarme y actuar con amor alabo y le doy gracias a Dios con alegría San José ruega por nosotros qué bonito lo que dice San José ayúdanos a escuchar la voz que a través de los sueños o a través del Espíritu Santo el señor San José interceda por nosotros para escuchar esa voz del señor que nos habla día a día pues bueno vamos a meditar en qué momento Santa Faustina miró a San José dormido en qué momento Santa Faustina miró a San José dormido en la Biblia Lucas 2 versículo del 6 al 7 dice mientras estaba en Belén llegó para María el momento del parto y dio a luz a su hijo primogénito lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre y qué nos dice Santa Faustina en el diario 1442 dice cuando vine a la Santa Misa de medianoche una vez empezada la Santa Misa me sumergí toda en profundo recogimiento en el cual vi el portal de Belén lleno de gran claridad la Santísima Virgen envolvía a Jesús en pañales y ahí nos lo dice en la Santa Biblia María lo envolvía en pañales y lo acostó en un pesebre y aquí nos dice Santa Faustina la Santísima Virgen envolvía a Jesús en pañales azorta en un gran amor San José en cambio todavía dormía solo cuando la Virgen colocó a Jesús en el pesebre entonces la luz divina despertó a José aquí vemos donde la luz divina despertó a José que también se puso a orar sin embargo un momento después me quedé a solas con el pequeño Jesús que tendió sus manitas hacia mí y comprendí que fue para para que lo tomara en brazos Jesús estrechó su cabecita en mi corazón con una mirada profunda me hizo comprender que estaba bien así en aquel momento Jesús desapareció y sonó la campanilla para la Santa Comunión mi alma se desmayaba de alegría esta gran dicha bendición que Dios le regaló a Santa Faustina de poder mirar este hermoso momento de su nacimiento para mí esto es algo tan hermoso que Santa Faustina pudo tener esta dicha en el momento que la Santísima Virgen envolvía al Señor Jesús en pañales y lo acostaba en el pesebre y que hacía San José estaba dormido pero la luz divina vino y despertó a San José San José se levanta y los dos se ponen a orar a rezar al lado del pesebre que bonito esto esto está en el diario 1442 y estaba leyendo de la Biblia Lucas 2 del 6 al 7 pues muchas gracias señorales muchas gracias a cada uno de ustedes pues San José nos ayude y ruega por nosotros por las familias por todos los jóvenes pero sobre todo a escuchar esa voz del Señor gracias